En estos días estuvo difícil la venta, la verdad que disminuyó bastante lo que es la venta de los paraguayos, la venta hacia allá, por el aumento que hubo de los productos nuestros fuertes, que son las harinas, los vinos y sus derivados, todos han sufrido aumentos. ¿Tanto al por mayor como el comercio minorista tienen la misma dificultad o la misma situación? Sí, disminuyó notablemente lo que es mayorista, porque ellos llevaban en cantidades grandes, digamos, y bueno, ahora ya llevan lo justo y necesario. ¿En qué porcentaje más o menos se han incrementado los precios de nuestros productos? Y depende, hay productos que han subido un 10, un 20, y hay las harinas y sus derivados hasta un 40, te diría. Entonces, comparado con un mes atrás o un mes atrás, hubo una caída importante. Exactamente. Ha sufrido aumento de la mayoría de los productos que solemos vender siempre, sobre todo a los paraguayos. De todos modos, ¿se mantiene algún flujo de compradores de ese país, no? Sí, sí, tenemos la suerte de contar con nuestros clientes fijos que no nos cambian, que nos siguen comprando, pero ya no en las cantidades que era antes. ¿Y hacen algún tipo de comentario por los precios, situación del puente, combustible? El comentario de ellos es que está difícil la venta allá. Nosotros trabajamos con revendedores, digamos, nos compraron nosotros y revendían allá. Está complicada la situación en Paraguay. Nosotros es minimercado, ¿veste? Y tenemos venta minorista y, bueno, algunos vienen, como acá los hermanos paraguayos, a comprarnos cuando les conviene realmente. Porque ellos vienen con su calculadora y te toman todo los cálculos, hacen primero para después comprar, porque si no, no te compran. Me decía fuera del micrófono que cambió un poquito, que antes incluso compraban más. Cuando ellos tienen esta actitud, ¿qué es lo que dicen o por qué no se deciden por la compra? ¿Cuál es el comentario que hacen habitualmente? El comentario es ese, justamente, que nuestro peso baja mucho y no es estable, entonces para ellos les resulta muy incómodo, ¿viste? Tener que venir encima, recorren, ¿viste? Los negocios se pasean por posada un rato y buscando la conveniencia, por supuesto. Generalmente, ¿cuáles son los productos que compran aquí los paraguayos? Lo que más buscan es aceite, aceite, harinas, que ellos dicen que son buena calidad las que se ofrecen acá en Argentina. Y después alfajores, jugos, cosas que también ellos por ahí tienen, pero son de otra calidad y buscan los productos argentinos. Entonces, ¿está muy lejos de ser una especie de boom? Porque tenemos un dólar, está más alto el dólar para nosotros, teóricamente debería ser más atractivo para los hermanos paraguayos venir a comprar aquí. Sí, yo creo que sí, que el tema del dólar, ¿viste? Este, no es que está, no es el boom, ¿viste? Y tampoco no es una temporada alta, ¿viste? Que ellos por ahí, también llevan algunos vinos, ¿viste? Siempre que sea de un litro, 125, ¿viste? Cosa que es más cantidad, porque por ahí lo usan, lo vuelven a revender en almacenes allá en Paraguay o supermercados, ¿no es cierto? Pero sí, es eso los productos que... Pero el tema del dólar a ellos les afecta también, sí. Y otra cuestión, ¿cómo estamos con los precios? Porque algunos colegas susos comentaban que también el hecho de que hayan aumentado los precios nuestros, por allí generó una desventaja también. No, ese es un gravísimo problema, porque primero que no está, no es que solo aumenta, porque si vos aumentás un producto, pero que se mantiene, pero nosotros estamos toda la semana buscando también oferta para poder ofrecer buenos productos acá en precio, en calidad y precio. Ya vienen con precios altos de fábrica, de los mayoristas. No, no, de fábrica y también no tienen estabilidad. Para nosotros eso es un grave problema, ¿entendés? Pero ustedes también tienen clientes de acá, de la zona de Posadas, del interior de Misiones también. De acá, de la zona aledaña, vienen de Virazoro, del interior, San José, ¿viste? Vienen mucho, de Candelaria, buscando precios, sí.